Más de 560 personas han muerto a consecuencia del coronavirus, entre ellos, al menos según la versión oficial, el médico chino que había sido arrestado por alertar sobre el brote, acusado de propagar rumores. Ya hay más de 28 mil infectados y en Wuhan, donde se originó, las autoridades reconocen que no tienen camas suficientes, ni con los dos nuevos hospitales que abrieron y construyeron esta semana. El crucero que está en cuarentena en Japón confirmó 10 contagios más, con lo que la cifra aumentó a 20. Dos son estadounidenses. Aquí, en Estados Unidos, la cifra de infectados se mantiene en 12 y cinco personas evacuadas de Wuhan, que se encuentran en cuarentena en una base militar de San Diego, han presentado síntomas. Otros 500 evacuados llegarán en las próximas horas en dos vuelos separados, uno a las instalaciones de la Fuerza Aérea de Lackland, en San Antonio, Texas, el otro a la base Epley, en Omaha, Nebraska. Bryant falleció hoy, a los 41 años, cuando se estrelló en California el helicóptero privado en el que viajaba. El mundo del baloncesto...